Hola, me llamo Alejandro Ruiz, vengo de la ciudad de Oaxaca, de Casa Oaxaca, y voy a hablar del tema de la botana, que como sabes en Oaxaca, o en México mejor dicho, es parte importante de nuestro diario Vivir, y yo me voy a concentrar en el tema de los insectos, que para Oaxaca es muy importante, los chapulines, otra vez, las chikatanas, los gusanos de maguey, y bueno, va a ser una degustación para 350 personas, dándoles una probadita de los insectos, eso es, lo que es México, exactamente. Es una hormiga alada, que nace a principios de la temporada de días, por ahí por mayo, y salen millones, millones, las atrapan, se hace un proceso de tostado, se pone con sal, y así se mantiene, y esto es solamente la colita, la parte de la pancita, digamos, de la hormiga, con un sabor a nuez, a miel, ¿no?, ligeramente ahumadita, entonces esto también lo usamos en salsas de molcajete, lo usamos para comer, así como botana también, todo esto es para comer, como pipas, perdón, como pipas, es correcto, así es como lo consumimos, y lo comemos de una o más gordas. Eso es, aquí tenemos el chocolate, también, como saben, el chocolate oaxaqueño, el famoso, pues dentro de nuestro país, se consume en las fiestas, en las maiofermías, en las bobas, que reciben de hecho un buen chocolate y un pan de yema, ¿no?, que es lo que tenemos aquí. Nosotros hemos hecho, por un lado tenemos la cocina tradicional, de la mamá, de la abuela, del pueblo, y por otro lado los restaurantes hacemos una propuesta ya más contemporánea, combinando sus sabores, ¿no? Nos acusan a veces de, bueno, de atrevidos, yo creo que esa es la palabra, pero bueno, la idea es ofrecerle a los visitantes una alternativa más de cómo poder combinar estos sabores y cómo probarlos. En este caso traemos las trufas de chocolate, a las cuales hacemos, pues, un poco de mezcal, ¿no?, que, repito, es la bebida tradicional de mi estado, y lo que hacemos luego es ponerlas con los chapulines, ¿no? Eso es la degustación, ¿verdad? No, la degustación va a ser otra cosa, se va a acabar con el chapulines. Me encantaría, pero si ahora queda ahí al polenillo, como decimos al jarro, pero habrá algunas para los que se acerquen después, con muchísimo gusto. Y bueno, lo que hacemos es, digamos, dos texturas de chocolate, ¿no?, la trufa con mezcal y le vamos a poner un chocolatito caliente, ¿no? Entonces la idea es tomar el chocolatito y al final te queda la trufa, el sabor del mezcal, el sabor del chapulín que le va a espectacular desde nuestro punto de vista, repito, esto no es tradicional, es un atrevimiento que por ahí nos hemos tomado, y bueno, el restaurante nos funciona muy bien, entonces, eso es parte de lo que se puede hacer ahí. Vamos a ir preparando también, voy a hacer una huesca de una salsita de polcajete, si me lo permiten, con mis servicios. Entonces lo que hacemos es, en lo siguiente, vamos a ir a este lado, o si me acompañan, vamos a ir a este lado, vamos a ir a este lado, este es un malcajete, por aquellos que no nos conocen, obviamente es tradicional de Oaxaca, de barro, barro verde, que está muy satanizado, mi madre, mi abuela, ha cocinado en este material, y no tiene ningún problema con el tema del plomo, ahora se sataniza mucho y no usan más que nada para macetas, no para las plantas, y los que están ahora en lugar son estos de piedra volcánica, aquí tengo ya algunas salsas preparadas, en este ordenón, salsita de chikatara, con chiquito asado, salsita de gusanito, y este es salsita de chiquito, entonces vamos a hacer una demostración de lo primero, lo que hago es lo siguiente, pongo un diente de ajo, pongo un poco de sal, y empiezo a machacar, o machacar, estas técnicas obviamente son técnicas muy básicas de la cocina Guajajaya, pero esto es lo que realmente quiero ofrecer un poco, en el restaurante por ejemplo lo que hacemos es, que los muchachos, los asesores de servicio, preparan esta salsa en frente de nuestros comensales, este es un chile pasilla, pasilla mije que es una de las regiones de Oaxaca, o pasilla o oaxaqueño como se le conoce en México, y hacemos lo siguiente, vemos lo mismo, un poco más, un poco más, pues la regala es el cilantro picado en la cebolla, no tiene que quedar perfectamente, y como pueden ver, se pueden dejar algunos trocitos sin problema, vamos a ver, vemos ahora, con gusanos, ahora no le tengan miedo a estas cosas, la verdad es que, es más que nada el tema del aspecto, pero con chim chim chim, cuando lo pruebas, cuando lo, cuando lo, lo hueles, lo pruebas, la verdad es que son sabores únicos, son sabores ahumados, son sabores a, a maguey, y pues es el paladar, el paladar del oaxaqueño, ¿no? y listo, un zumo, un zumo, obviamente, en cuestión de texturas, pues vamos primero con lo más, con lo más duro, tenemos el miltomate, o tomate de cáscara, como se le llama en México, o miltomate decíamos, en Guarata le llamamos así, que han sido previamente asados, directamente al fuego, hasta que se quemen, como pueden ver, algunas partes del jitomate, está quemadito, entonces eso le da otra vez un sabor, un sabor ahumado, un sabor muy rico, y repito, no importa que el tiempo quede perfectamente molido, ahora si queremos una textura, más fina, personalmente, lo mandamos a la licuadora, o al procesador, y queda listo, ¿no? un poquito más, 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 que han soltado los jitomates, y vamos a hablar, con un poco de historia, que se pueda bajar, tal cual, y podemos también, diferenciar, listo, listo, bueno, le puse ahí mismo, como pudieron ver, algunos gusanos, y los molí, para que soltaran su aroma, pero igual podemos hacer esto, ponemos algunos otros, encima, bueno, vamos a quemar el escenario, me dijeron, no pregunté, seguramente fuego, espero que no haya ningún problema, bueno, 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 y listo, y listo, es así como tenemos, una salsa de cocaje, una salsa mancajada, ¿no? como se agarra, un poquito más de agua, o un poquito de agua, si se quiere, para, 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 para darle más, que esté más jugosa, ¿no? entonces, esto es lo que hemos hecho previamente, ahora hicimos una de gusano, decía, este es de chikatana, igual de gusano, y este ha sido de chapulín, ¿no? la misma, la misma idea, los gusanos, decía, están, han estado, o están asados ya, solamente, directo, entonces, esas son nuestras primeras salsas, estas son normalmente, salsas de acompañamiento, son salsas que se pasan a la mesa, se preparan a la mesa, y se sirven, y se acompañan normalmente, con tortillas, con queso, con alguna carne, etc., ¿no? entonces, esto es lo tradicional, lo básico, que se come, en las familias, en casa, en el día a día, y bueno, a compartirlo hoy con ustedes, bien, enseguida, aplausos, 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 bueno, ahora, vamos a hacer, una, una tlayula, la tlayula, es una tortilla, grande, como pueden ver, voy a decir, una barbaridad, hay mucha gente que dice, bueno, es como la pizza guajapeña, no es cierto, es una tlayula, es tortilla de maíz, maíz criollo, maíz endémico, de guajape, también, que habrá, pues como saben, hay mucha, 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 polémica, en relación al maíz transgénico, que se usa por todos lados, entonces, esto es el guajapeño, esto lo hemos traído directamente de allá, y bueno, es una tlayula, es normalmente una tortilla grata, de maíz, 100% criollo, ¿no? Entonces, lo que le hemos impregnado, aquí es un poco de asiento, que el asiento, no es nada más que los residuos, o como su nombre lo dice, lo que se va al fondo del caso del plaza té, cuando fríes chicharrones, cuando sirvíos, cuando haces carnitas, etcétera, todo lo que se va a dejar reposar, la grasa, la mantenga clara, se queda arriba, y los residuos se van hacia abajo, eso es lo que le vamos asiento, y bueno, es realmente lo que le da un sabor impresionante, al plato de esto, ¿no? Esto es una pasta de frijol, pero lo que se hace es impregnarle, obviamente, el asiento, y vamos ahora a impregnarle, ¿lo que es? Frijol, sobre la tortilla, listo, vamos a hacer lo siguiente, el queso lo tenemos por ahí, vamos a ponerle quesillo, que es un queso endémico de Oaxaca, también es, lo más parecido que yo he encontrado, es el mozarella, pero bueno, en todo el país le llaman queso Oaxaca, nosotros le llamamos quesillo, ¿sí? ahora lo que hacemos es ponerla al fuego, con mucho cuidado, le vas dando vueltas, y vueltas, una manera más sencilla, es meterle también el carbón, por la parte inferior, ahora, esto es lo que tenemos, usted se va a suarizar, como pueden ver, y le dice que se vaya, que no se nos queme, entonces, le hacemos un poquito más lejos, el quesito empezó, ya ha empezado a retinarse, ahora ponemos ya los chapulines, que han sido preparados, con manteca, con un poco de jugo de limón, con sal, obviamente, y un poco de chile, de chile seco, chile de alba, hacemos esto, y lo complementamos con, con, hay gente que le pone lechuga, también, ponemos cola, cola es crudo, como pueden ver, pues esto, y ponemos igual, y tomate, de esta manera, soltate, soltate, y ahora lo que hacemos es recordemos que esta es salsa de chapulí igual en el mismo proceso que de la que hicimos con gusano pero con chapulí y tomate y listo, esto es a lo que le damos una trayuda bueno, lo que se hace normalmente en Oaxaca, puede ser de chapulí, no puede ser de chorizo, de alzado que es una carne de res cortadita muy fina, se hace a las plazas, se hace a la plancha se puede hacer de lo que quiera prácticamente, de quesillo solamente pero bueno, en este caso, los ojos de chapulí y para comer, lo que se hace es que se dobla y se come así con las manos, esto no es de cubiertos, la verdad es que es mucho más complicado comerse con cubiertos esto es con la mano, chupándose los dedos al final, si ustedes quieren pero yo creo que no hay mayor deleite para un cocinero que ver a un comensal que se está chupando los dedos después de haber comido bueno señores, tenemos un repleto quiero presentarles a Luis, que es el jefe de cocina de Casa Oaxaca ese señor es el que trabaja, yo no tengo la linda cara, pero es el que trabaja ahí y bueno, como se nota también es un poquito más joven que el servidor y trae un inquietud también muy interesante en el tema de evolucionar un poco más nuestra cocina y él está haciendo aquí una propuesta de una trayula un poco más contemporánea entonces lo que ha hecho es igual, una trayula un poco más pequeñita igual lo mismo, el asiento, el frijol, hizo un polvo de chapulín ¿qué hiciste? no, chiquita de nada correcto, entonces lo que hizo fue quemar la tortilla asar un poco más también las catanas, los chapulines y lo que surgió fue un polvo, ¿no? hizo un polvo de sus ingredientes y bueno, es una propuesta nueva, también de nuestra ayuda que igual nos la puedan agradecer, nos la puedan no agradecer pero bueno, yo creo que la cocina tiene que ir evolucionando también lo importante desde mi punto de vista es que siga manteniendo el sabor que siga manteniendo el uso de sus ingredientes locales, activos y bueno, esa es la propuesta, ¿no? la propuesta también que trae ¿qué a los que le va poniendo? sí, bueno, perdón ahorita le está poniendo gusanitos de magueti le acaba de poner rabalitos, le acaba de poner col le está poniendo también cebollín o una cebolleta asada también chapulines por supuesto ¿y ahora? ¿seguro? que ha sido también asada y ahora le puso un poquito de aceite le está poniendo el dolor el agua ¿seguro? ¿seguro? No problemo ¿seguro? 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 ¡gina o Ahora vamos a trabajar algo muy simple Es una cosadita como la que estamos pasando Para la degustación Una cosadita de guacamole con choculines No es solamente aguacate, cebolla, cilantro y sal Nada más Habrá gente que le pone un poquito de chile picado O le pone un poquito de tomate Pero no es que nosotros preferimos así Solito Hacemos descenso Y esto lo pueden hacer de choculines, de gusanitos De chiclatanas, de lo que ustedes quieran Entonces vamos ahora a hacer esta cosadita Vamos a ponerle unos Unos recorritos Entonces, ¿no es que han sido cocinados solo con agua? Con cebolla, con ajo, con epazote Que es una de las hierbas simbólicas de nuestra gastronomía Tengo los choculines Y vamos a ponerle Aquí le pueden poner ustedes el tipo de salsa que gusten No, en este caso voy a usar un poco de la salsita de chocolate Y listo, ¿no? Y listo, ¿no? Si ustedes quieren le voy a poner queso Porque ustedes les gusten Pero yo creo que con esto No es una situación más difícil Vamos a poner el pepino Y esto es un bocadillo, ¿no? Un pepino Podría ser cambiado Una tapa También puede ser Entonces la cocina tradicional La tarea También puede ser Una presentación muy, muy estilizada Muy, muy, muy Los fomones son bien Gracias Al final, Alejandro, es un picho de choculines Es un picho de choculines, ¿por qué no? Vamos a disfrutar de choculines aquí a Donostia No hay ningún gusto de callador En ambos los teléfonos Para quien quiera Quiera tener así Esto es Bueno, ahora voy a hacer calentar Una tortilla de maíz ¿Sí? Tantito Vamos a hacer una quesadilla Igual en mi En presentación Bien Quesadilla Con quesadilla Vamos a hacer un picho de Pasote Doblamos Y ponemos Vamos a hacer un pichicatán Pero vamos a hacer una clásica Que es Que es solamente Queso con quesillo Con el paso de La tortilla doblada Lo hacemos Lo siguiente Vamos a hacer un picho de choculines Vamos a hacer un picho de choculines Esta será la tortilla de hormigas ¿No? ¿Verdad? Esta es la tortilla de hormigas Es correcto Así Chiquétalo Repito Esta es una propuesta Restantilizando nuestros insectos Pero la tradicional es Tortilla Quecillo Pasote Esto Y se sirve como una salsa de bombagente Entonces Lo estamos haciendo Lo dejamos ¿Centamos? ¿Centamos? Esta es la tortilla Un plato número 4 Que se veía La tortilla de la tortilla Y la tortilla de la tortilla Y la tortilla de la tortilla Vamos ahora Una vez más Si quieren El carbón Como sabe Hay que tener cuidado Porque si no se nos quema Todo La tortilla se me estaba quemando Como pudieron Haberse dado cuenta Al final la rescatamos Y otra vez Calentando nuestra tortilla Y vamos a hacer ahora Un taco Aquí el taco Bueno Lo que he aprendido Es que el taco Le llaman A un corte ¿No? A un cuadrito Como diríamos nosotros Vamos a hacer nosotros ahora Un taco de chapulín Es nada más Bacamole Chapulines Y obviamente la salsa de chapulín Que era esta 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 Lo siguiente Un poquito de cilantro Lo doblamos Y esto se come así Así Es un taco Para nosotros es un taco Que puede ser perfectamente Bien enrollado Lo puede ser así también Esto como saben En México En cualquier calle Prácticamente es nuestro Nuestro plato Por excelencia Y bueno Se los voy a exponer así De esta manera Se dobla Y se puede preparar Prácticamente Lo que ustedes quieran Ahora caballero de la cámara Se nos está acompañando De este lado Muy bien Ahí estáis preparando El chocolate Es correcto Ahí que tenemos Hablaba al principio De dos texturas De chocolate ¿No? Este es un cargador Como pueden ver El molenillo Le llamamos el utensilio Este para revolverlo No tiene que estar muy caliente Es importante Para sacar El chocolate Lo que se hace Es que nuestro chocolate No esté tan, tan caliente ¿No? Entonces lo que hacen Las señoras Mi abuela Mi madre Lo hacía así Ponía a calentar el agua Le ponía el chocolate Ella estaba caliente Le ponía el chocolate Pero lo dejaba Que se enfríase un poco ¿No? O antes de que alcanzase Cierta temperatura Antes de que De equilibriera Vamos Lo que hacía era Revolverle Como el molenillo Para crear la espuma Dejarlo así Y si lo quería más caliente Lo ponía otra vez el fuego Pero la espuma Ya estaba arriba ¿No? No sé si Si quieren ver Si se quiere ver Donde está ya La espuma Mira Listo Ahora Hay gente que también se Pues si Es parte de esto ¿No? De tomar su chocolatito Por la tarde Con un panecito Entonces lo que hacen es Te cae el chocolate En la mañana Y se vuelve a calentar Un poquito otra vez Antes de que esté Hirviendo Y llegue a ti Se 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 un poco de pan, que es un pan de yema como le llamamos en Oaxaca y obviamente una calidad importante de yema y esto es lo que te sirve al llegar a las fiestas primero vas a llegar a unos 6, 7 de la mañana, que normalmente es a la hora que empieza la fiesta, porque la gente va y ayuda y comoda a mesas y limpi, cocina y prepara tortillas y hace mucho de lo que hemos tratado de presentar aquí, no es así y bueno, te pasa tu taza de chocolate con escuma, por supuesto tu copa de mezcal y tu pan de yema, entonces lo que haces es cortar, mojas y te lo comes esa es la manera en como se come aquí estamos haciendo ya una propuesta como les decía, más contemporánea se ha cortado una pieza de lo que es el pan, se ha hecho la trufa se le ha impregnado los choculines y bueno, lo que se va a hacer ahora es ponerle el chocolate otra vez y hacemos lo siguiente ¿el cacao es exactamente como lo conocemos aquí o tiene otro tratamiento por tradición en los pueblos tú vas a los mercados y encuentras el cacao el cacao crudo lo que hacen es tostar en el comal después normalmente después de preparar las tortillas en el descuadro en el mercero que le llaman lo que hacen es tostar el cacao al punto que se gusta se vela y después se le pone si es una mezcla con canela con almendra hablo del chocolate tradicional de Oaxaca azúcar ¿no? lo llevas a un molino que hay molinos especiales para procesar para hacer tu propia receta de tu chocolate en base a que tanta azúcar quieres en él y bueno es aromático a canela almendra y dulce ya dependiendo de la familia que tanto estás acostumbrado es como lo toman ¿no? entonces es como se trabaja ahí y bueno tenemos ya el chocolate y bueno es parte de nuestra cocina señores son invitados a Oaxaca cuando gusten esto es parte de lo que van a encontrar la ayuda es lo encuentras prácticamente en cualquier esquina de la ciudad algunas mejores que otras pero la verdad es que en general como aquí en Euskadi se come bastante bien muchísimas gracias quiero agradecer a Luis Arellano también que ha sido mi cómice y mi hermano mi amigo el amigo de su vara que va a tener para estar a mi amado es un maquillero que es una granada que es un maquillero que es la madre que es la que suave y la que es que es y la que es muy importante Gracias. Gracias.